¿Qué tal mi gente? Como sabéis, sobre el príncipe William, sobre el príncipe Guillermo, se ha especulado mucho al respecto con Rose Hanbury, si tiene un amante, si no la tiene, pero es que ahora se estaría hablando incluso de Sara Tindal. ¿Quién es Sara Tindal con tan solo un año más que el príncipe Guillermo? Se trataría de una de sus primas carnales y de la cual se dice que sería un paño de lágrimas y sería con quien él se defoga. A ver, no penséis mal, se defoga, me refiero, hablando sobre la situación que está teniendo con Keith Middleton y ese cáncer. Vamos a ver si hay algo malo, que está claro que las redes no se pueden controlar. Una cosa es lo que digan los medios y otra cosa es lo que realmente luego suceda o se hable en redes. En redes, pues ya sabéis que se está hablando de que tiene una relación con su prima, de que tendría algo más que palabra. Bueno, vamos a ver en torno a esto que es un formación que os traigo. La verdad que todos los medios digitales, informativos telecinco, antena 3, en la sexta, en semana, en lectura, todos hablan de lo mismo sobre Sara Tindal en las últimas horas. Así que si os parece, mi gente, comenzamos. Es que, como os decía, si hay alguien que puede hablar sobre todo esto, son los medios digitales ingleses, pero también los españoles están haciendo eco de esto. Los ingleses, es verdad que son un poco más pulcro con su monarquía, al igual que aquí no se atreven a hablar de Jaime del Burgo. Pero sí que es cierto que también se está hablando, al igual que de Roe Hamburi, de Sara Tindal. ¿Quién es? Pues bueno, es su prima y parece ser que se lleva bastante bien con ella. Fijaros lo que dice como título de la semana. Te contamos quién es el paño de lágrimas del príncipe Guillermo durante el cáncer de Kate Middleton. Siempre se ha hablado de que la prensa británica ha sobreprotegido al príncipe William. No tanto a Harry, como sabéis, no han podido tapar la multitud de cosas que ha hecho en fiestas y demás, porque al final la ha tenido una juventud un tanto turbia. Pero es verdad que siempre se ha intentado tapar al príncipe William porque es el futuro heredero al trono. Al final es el futuro rey del Reino Unido, ¿no? Y es verdad que han intentado tapar cosas como lo de Roe Hamburi, que no paran de decir desde el Reino Unido medios importantes que realmente le ha sido infiel a Kate Middleton, ¿no? Pero es que ahora la que sale a la palestra es su prima, como que actualmente está haciendo un paño de lágrimas con ella. Vamos a ver exactamente qué habría sucedido. Y es que sobretitula la semana una persona muy cercana al heredero, al trono, no se separa de él desde que diagnosticaron la dura enfermedad de su esposa. Hombre, yo qué quería que os diga, si mi esposa está mal, yo no me voy con mi prima, me voy con mi esposa y si me tengo que, bueno, desfogar con alguien para hablarle o contarle mis cosas, me imagino que tendría que ser, pues, alguien muy cercano a mí. ¿Por qué hay esta relación? Esto es lo extraño, ¿no? Hombre, una prima es una prima y le puedes contar tus cosas, pero de ahí a que tengas que permanentemente recurrir a ella, sí que al final hace que surjan las especulaciones. Bueno, desde que se anunció que padece cáncer el pasado 22 de marzo, Kate Middleton está inmersa en el tratamiento que recibe para mitigar su enfermedad aislada de la vida pública, la mujer del príncipe Guillermo se ocupa más que nunca de sí misma y de su familia, es decir, de sus hijos. De un lado quedan sus compromisos oficiales hasta que no esté recuperada, se dice que entre otoño y comienzo del 2025, y también se estaba diciendo que a lo mejor estaba en Tropic de Color el día 15 de junio, que faltan algunos días, pero ya por último se ha vuelto a decir que no está para eso, ¿vale? Bueno, hasta que no llegue ese momento de tener fuerza suficiente para volver, seguirá estando en un segundo plano. Ante este nuevo y complicado panorama, la vida familiar cobra mayor importancia, más importancia que nunca. En el día a día de los príncipes de Gales podría decirse que en estos tiempos de adversidad, ella se apoya más que nunca en su marido y en sus tres pequeños. Bueno, ellos le dan fuerza para continuar, pero ¿qué pasa con Guillermo? ¿Quién está siendo su principal apoyo ante el doloroso periodo que le ha tocado vivir? Pues bien, te contamos de quién se trata, es de una mujer muy cercana a él, que está siendo un paño de lágrimas. A ver, que yo no dudo a lo mejor de que no tenga nada con él, pero claro, fijaros lo que aparece aquí en este parrafo ahora. Por mucho que la prensa internacional se empeñe en asegurar que Rauhamburi, la supuesta amante del príncipe, ha reaparecido en su entorno, quizás con intenciones de arrimarse al príncipe de Gales, lo cierto es que nada parece indicar que entre ella y el futuro rey del Reino Unido haya más que una amistad, ¿vale? Bueno, las especulaciones siguen ahí, los medios digitales británicos siguen ahí y raro es el que no ha comentado en alguna ocasión esto de Rauhamburi, las cosas como son. Bueno, quien sí está ocupando este rol muy especial en estos momentos es otra mujer, se trata de una de su mejor amiga, también es su confidente desde que ambos eran apenas unos niños. Hablamos de Sara Anne Elizabeth Phillips, más conocida como Sara Tindall, hija de la princesa Ana y es oficial Mark Phillips y por tanto primera hermana, prima hermana del rey Guillermo. Bueno, Sara de 43 años, dos años mayor, mayor que Guillermo, pone menor pero es mayor que Guillermo, Guillermo tiene 41, es prácticamente una desconocida para el mundo entero, aficionada a la hípica y a su vida privada tiene un perfil bajo y apenas copa titulares en la presa del corazón, sin embargo es una de las personas claves en la vida de Guillermo. No en vano ha pasado gran parte de su infancia a su lado, sin embargo a diferencia de este no se la considera un miembro royal oficial de la Casa Real Británica, esto ha hecho que crezca con la libertad de ser un espíritu libre digamos, digamos que se le ha tenido un poco más apartada y que la prensa pues apenas ha hablado de ella pues porque realmente no ha tenido ningún rol significativo, ¿no? Bueno, loca por las carreras de caballo y declarada fan de la cocina natural y los alimentos naturales, Sara Tindall en estos momentos es una de las personas de confianza de la familia real británica en la que tanto Carlos III como su primogénito el príncipe Guillermo se están apoyando para superar este duro bache, bueno parece que tanto para su hijo como para el padre pues es bastante importante esta prima, ¿no? En la prensa británica la denominan la prima moderna de Guillermo de Inglaterra, no le falta razón de algún modo en su, es un verso suelto en la realeza británica casada con Mike Tindall, es jugador de rugby, tiene tres hijos, Mia, Elena y Lucas, se dieron el sí quiero en el año 2011 en la iglesia de Cañon Yate situada en la céntrica avenida de Royal Mile en Edimburgo. Bueno, la pareja tuvo opción de casarse en la abadía de Wendmister, escenario habitual de las bodas reales en el país, sin embargo decidieron hacer algo fuera de la norma y se juraron amor eterno en Escocia. A mí me parece esto muy bien porque al final ellos dicen, bueno, si yo no soy una miembro real que cobra y que trabaja para vosotros y a mí me apetece en otro sitio, ¿por qué no? Bueno, la verdad es que la vida de Sara Tindall se sale de todo renglón, valga como ejemplo que su padrino de bautizo fue Andrew Parker Bowles. No sé si os suena, es de su madre, compañero de pueblo del entonces príncipe Carlos y marido en aquel momento de Camila Parker Bowles. Hoy reina de Inglaterra, en su día a la elección del padrino de la princesa Ana, enfureció tanto a Diana de Gales que no acudió a la ceremonia, fijaros, ¿no? Bueno, no cabe duda que la anécdota de su bautizo la va a llevar como anillo al dedo porque nada de lo que hace Sara Tindall atiende a heterodoxias, otra muestra de cuán libre ha sido siempre su movimiento en que se empecinó en triunfar como amazona. Al final, lo que os digo, ¿no? Parece ser que es una royal moderna, ¿no? De que, bueno, ¿por qué todo tiene que estar politizado? ¿Por qué todo tiene que estar medido al dedillo? ¿Por qué tengo que hacer lo que todo el mundo hace si a mí me apetece hacerlo de otra manera, ¿no? Bueno, en los últimos años Sara Tindall ha sabido sacar provecho económico del tirón mediático que tiene dentro de Estados Unidos. Bueno, como sabéis, en Estados Unidos también por el tema del idioma en inglés, pues también es verdad que ellos tienen cierta facilidad, que los royals son muy queridos también en Estados Unidos, que también gozan, ¿no? De esa popularidad, ¿no? Ha puesto su imagen al servicio de varias marcas, conocida entre ellas una casa de apuestas deportivas. En el año 15 se estrenó como diseñadora de joya para la firma Calleía, una marca clásica con 200 años de antigüedad. Ahora, dice la prensa británica que la relación entre Sara Tindall y Kate Middleton es excelente. No es de extrañar, seguro que la princesa de Gale agradece también a alguien tal cercano a ella en el seno de su familia política, que igual comparte un vídeo preparando pasta en su casa que sale a la calle con un piercing en la oreja. Bueno, hay que recordar también que también se llevaba muy bien Kate Middleton con Rob Hanbury, y que, bueno, esa relación a día de hoy, pues no parece que continúe, ¿no? También os digo, ¿no? Es raro, a ver, ella está casada también, ¿no? No creo que haya nada entre ellos, pero bueno, las especulaciones están ahí, y yo la pongo al servicio de vosotros para que me comentéis si creéis que Guillermo, pues, pues habría tenido algo con su prima o no. Enrique, ¿pero qué estás hablando? No sé qué. Venga ya, hombre, no me digáis que esto tampoco es nada del otro mundo, ¿no? En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!